¿Qué fue lo que entregaron básicamente? ¿Cuáles son los principales datos que nos pueden Bueno, en primer lugar comparecimos con la solicitud que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la investigación que esta comisión realiza, simplemente para poner a disposición todos los elementos que nosotros tenemos en la relación previa, se contestaron las preguntas, los questionamientos que se han hecho respecto a la investigación, es una investigación que aún no concluye por parte de la Procuraduría Simplemente pues nosotros tenemos el mejor ánimo de no solo colaborar, sino de desarrollar y desahogar ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos va a hacer un nuevo peritaje? ¿No es confiable el EPJJ Puebla? ¿El Procurador va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos un nuevo peritaje? ¿No es confiable el EPJJ Puebla? No, desde luego que la Comisión estará realizando los peritajes que estime necesarios para los efectos de su investigación. Nosotros hemos realizado lo que nos corresponde de acuerdo con la ley y hemos solicitado la intervención de la Nación de la Policía Científica y la Policía Federal que a su vez hemos pedido a la Comisión de ser posible los llame a comparecer para que expliquen la metodología de sus dictámenes. Gracias por ver el video.